Bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión vamos a desarrollar las ecuaciones que son necesarias para poder dar solución a un evaporador de simple efecto. En este ejemplo tenemos una mezcla de hidróxido de sodio con agua y contamos con una alimentación al 44% de hidróxido de sodio y 40 grados centígrados. Se desea que entonces se alcance una concentración de 65% en el líquido que sale del evaporador y el tanque se va a encontrar a 2 libras de presión. Ahora, se sabe que se va a utilizar un vapor de 4 atmósferas, un vapor saturado de 4 atmósferas para poder calentar el evaporador y además se cuenta ya con un área de 232 metros cuadrados y su coeficiente global de transferencia es de 2000 watts por metro cuadrado kelvin. Bueno, para desarrollar las ecuaciones que representan este proceso, bueno, pues es necesario hacer el balance global. El balance global sería la alimentación F igual al flujo de líquido más el flujo de vapor. El balance por componente que sería el flujo de entrada por la fracción de entrada que es igual a el flujo de salida en L por la fracción en L. No se presenta aquí el valor de V por la fracción en el vapor porque asumimos que en el vapor solamente tenemos agua, entonces el soluto no se va a presentar en la salida de vapor. Bueno, la siguiente ecuación sería el balance de energía. Lo que tendríamos sería el flujo de entrada por la entalpía de entrada más el calor como entradas y esto va a ser igual a las salidas que sería el flujo de líquido por la entalpía de líquido más el flujo de vapor por la entalpía de vapor. La cuarta ecuación sería la ecuación a partir de la definición del coeficiente global de transferencia la cual sería que el calor es igual al coeficiente global de transferencia por el área por el delta de temperaturas que sería entre el steam o el vapor menos la temperatura que está dentro del tanque. Y por último tendríamos la ecuación que calcula la pérdida de calor que sufre el vapor lo cual es Q igual al flujo de vapor por el calor latente de vaporización a las condiciones que entra. Bueno, estas cinco ecuaciones deben ser resueltas simultáneamente y el problema quedará resuelto. Ahora, en el diagrama observamos que tenemos muchas incógnitas pero bueno, no todas son incógnitas vamos a diferenciar entre datos desconocidos e incógnitas pues. A ver, dato desconocido en este momento tenemos la temperatura de la corriente de salida o la temperatura del evaporador. Pero es un dato que podemos conocer a partir de lo que vamos a ver a continuación que se conoce como gráfica de Dooling. Otro dato desconocido bueno, pues sería la entalpía también de esa corriente pero lo podemos calcular a partir de la temperatura y presión con tablas de vapor. También tenemos como dato desconocido la entalpía de la alimentación pero lo podemos calcular con la concentración de el eróxido de sodio y la temperatura a partir de una gráfica concentración contra la entalpía. Otro dato desconocido también sería la entalpía de líquido pero del mismo modo que la de entalpía de alimentación también la podemos estimar con una gráfica. Este dato se repite ahí arriba la misma temperatura será la de líquido y la de vapor. Otro dato que desconocemos sería la temperatura del vapor pero esa temperatura se puede estimar a partir de tablas de vapor con un vapor saturado de 4 atmósferas conoceríamos la temperatura y al mismo tiempo podríamos calcular la entalpía de vaporización. Entonces, realmente incógnitas que tenemos sería 1. La alimentación 2. El flujo de vapor 3. El flujo del vapor de calentamiento 4. El flujo de líquido o de concentrado y 5. El valor del calor. Entonces, para esas 5 incógnitas tendríamos que resolver esas 5 ecuaciones de manera simultánea. Bien. Ahora, para calcular la temperatura a la cual se encuentra el tanque lo que conocemos es la presión. ¿Sí? 2 libras de presión. Lo que vemos a continuación es algo que se conoce como la gráfica de During. ¿Sí? Y nos va a servir para estimar qué tanto va a aumentar la temperatura en una situación concentrada de hidróxido de sodio. Bueno, lo que tenemos que hacer primero es a 2 libras de presión ir a tablas de vapor y encontraremos que la temperatura de saturación será en 126 grados Fahrenheit. Con el 126 vamos a venir aquí aquí a a la parte inferior de la gráfica y en 126 trazamos una línea hasta que encontremos la línea de la concentración que corresponde en este momento a 65 por ciento de concentración. En ese momento trazamos una línea hacia el eje de Y y nos damos cuenta que tenemos 240 grados Fahrenheit y esa sería la temperatura a la cual tendríamos el tanque en este momento. Ahora bien, para calcular la entalpía lo que necesitamos es ocupar una gráfica como esta donde tenemos en el eje de X la fracción másica del hidróxido de sodio y en las Y la entalpía. Ahora, lo que conocemos es la temperatura y la fracción másica. Entonces, en la fracción másica la buscamos en X trazamos una línea hasta que encontremos la temperatura deseada en este caso 40 grados centígrados son 104 grados Fahrenheit más o menos y vamos hacia el eje de Y y nos damos cuenta que entonces aquí la entalpía en este en este punto es de 115 BTUs por libra. Si nosotros convertimos eso a unas unidades siguientes podríamos tener que estos mismos son 267.8 kilojoules por kilogramos. ¿Ok? Ahora, para estimar la entalpía de la fase líquida lo que necesitamos es la composición que sería 65% nuevamente lo buscamos en el eje de X y trazamos una línea hasta encontrar la temperatura de 240 grados Fahrenheit que es la que habíamos encontrado anteriormente en la gráfica de Dury. Nos deslizamos hacia el eje de Y y nos vamos a dar cuenta que la entalpía que se encuentra es 340 BTUs por libra. Si nosotros convertimos esta entalpía bueno nos va a quedar que tendremos 791.8 kilojoules por kilogramo. Ahora, la información que nos falta sería la entalpía de vapor y esa la podemos determinar a partir de la presión de operación que serían las dos libras. ¿Sí? La temperatura que habíamos obtenido de la gráfica de Dury y esto nos va a llevar a tener un vapor sobrecalentado en tablas de vapor con una presión de 2 libras y 240 Fahrenheit obtenemos una entalpía de vapor de 2717 kilojoules por kilogramo. Por último en el vapor de calentamiento tenemos 4 atmósferas podemos ir a tablas de vapor y un vapor saturado a 4 atmósferas tiene una temperatura de 417.3 Kelvin y una entalpía de vapor o entalpía de vaporización de 2.132.3 joules por kilogramo. Ahora aquí mostramos un resumen entonces de todos los datos que nos faltaran ya tenemos temperaturas y entalpías en básicamente todas las corrientes y lo que queda es resolver el balance material el balance de energía la ecuación de diseño de un intercambiador o de un serpentín de calentamiento y el calor perdido por el vapor o el balance de energía en el vapor de calentamiento lo resolvemos de manera simultánea y obtendríamos las variables que nos hacen falta esa solución la veremos en el siguiente video muchas gracias gracias